... Largaron el handicap Mariano Moreno, rápido, sume la vanguardia por fuera, el 3, Lady Italita con Pablo Arena por fuera, lo hace la número 6, Miss Pulida con Juan Cruz Cotas, abrigada hasta la que el 1, Terribleza con Andrea Soledad, Marinias a un cuerpo queda el 2, Monfredum, con Abel José Luján, Sior si cierra la marcha del 5, gananciada con Mario Leyes, y van a enfrentar la demarcación de los 800 metros, el 3, Lady Italita de los Tamariscos, con dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Miss Pulida de los Corrales, esta percibe por un cuerpo el 1, Terribleza de Nación Irlanda, abierta colocaciones el 5, gananciada de la quebrada, mitad de codo se acorta las distancias, el 3, Lady Italita pequeña, la ventaja sobre el 6, Miss Pulida que empareja, abierta lo hace el 2, Monfredum del Diluc, junto al 5, gananciada de la quebrada, por el lado interior el 1, Terribleza de Nación Irlanda, pisaron las yeguas la recta final, por el lado interior la pista del 6, Miss Pulida pequeña, la ventaja sobre el 1, Terribleza que rápido sale a buscarla, se sigue arrimando por fuera el 2, Monfredum, y el 5, gananciada de cuenta los últimos 250 metros para el disco, la de número 6, Miss Pulida, amplia, son las ventajas sobre el 1, Terribleza, y el 2, Monfredum que luchan por el segundo lugar, van en busca del disco, la pupila de José Luis Palacios, el 6, Miss Pulida, con ventajas apreciables, sobre el 1, Terribleza, el 2, Monfredum, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!